Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo, otro vídeo más en el que os traigo y en el que os vengo a agradecer todas esas visitas y todos esos likes y todos esos comentarios que me dejáis y que me sigáis día tras día aquí. Y como agradeceroslo esta vez pues con otro sorteo, voy a regalar dos skins, os pregunté a ustedes que queríais, si una skin tocha o dos skins y algunos por ahí dijeron que mejor dos skins para que tuvierais más oportunidades de obtener skins ¿no? Bueno pues tanta skin y tanta skin, aquí os traigo mi cuarto sorteo de dos skins de 750 Riot Points cada una, este sorteo es solo y exclusivo para los jugadores de EWS, LAN y LAS. Y vosotros os diréis ¿cómo participar? Pues esta vez va a ser la vez más sencilla de todas ¿vale? Va a ser la más fácil en la que podáis hacerlo ya que no os pediréis nada de Twitter ni nada de Facebook ni nada de lo que suelo pedir. Solo os voy a pedir que lleguemos a los 300 likes en este vídeo ¿vale? Si llegamos a los 300, bueno mejor dicho, en cuantito lleguemos a los 300 likes en el vídeo se realizará el sorteo de 750 Riot Points. ¿Y quiénes participarán en él? Pues aquellas personas que estén suscritas y para participar también deberéis dejar un comentario en la caja de comentarios de ahí abajo. Ya que el sorteo se basa sobre todo en eso, en los comentarios tendréis que dejar un comentario diciendo vuestro nombre de invocador, el servidor al que pertenecéis y algún comentario referente o relacionado con mi canal ¿vale? Bueno me he enrollado aquí mucho pero en verdad es muy fácil, un resumo así por encima. Sorteo de dos skins de 750 Riot Points, solo podrán participar los suscriptores a mi canal y aquellas personas que jueguen al LoL en EWS, LAN y LAS. Y para participar deberéis dejar en la cajita de comentarios vuestro nombre de invocador, vuestro servidor y un comentario relacionado con mi canal. Como el ejemplito ese que tenéis ahí en pantalla de que soy yo, Sisto LPE, EWS y me gusta la canción del final ahí que veréis ahora mismito cuando termine esto. Pues eso es, muchas gracias a todos, ya somos casi 1800 suscriptores en el canal y estoy muy contento por ello. A ver si antes de abril llegamos a los 2000 suscriptores e intento hacer algún especial que otro ¿vale? El 5 de abril es mi cumpleaños para aquellos que queráis saberlo y queráis sacarme, darme algún regalito o lo que sea, así que ya lo sabéis. Y bueno, como ya he dicho en vídeos durante estos vídeos de noticias, estoy algo más liado que hace unos meses puesto que he empezado a trabajar todos los días y no tengo todo el tiempo y la dedicación que a mí me gustaría para el canal, para traeros todas esas noticias y novedades lo antes posible. Por eso también estoy trayéndome los contenidos, como por ejemplo los vídeos de las skins, antes los hacía más individuales y todo ese rollo, pero es que si no, no me da tiempo de sacaros las noticias y la verdad es que prefiero traeros noticias más relevantes como tengo preparada ahí, por ejemplo, ya con más detalle hablaros sobre Malzahar, Belkoth y demás, que ya mismo sacaré un vídeo explicando lo que quieren hacer con esos personajes, no los cambios de sí, sino lo que quieren hacer. Y bueno, ya no digo más nada, ya sabéis, darme un like porque si no llegamos a 300 likes en este vídeo no vamos a hacer el sorteo nunca ¿vale? una vez que lleguemos a los 300 likes se hace el sorteo. Bueno, a lo mejor hay un par de días después que si llegamos a 500 también está guay hacer el sorteo, pero una vez que llegue a los 300 likes decir, vale, faltan dos o tres días para que el sisto sortee las dos skins, así que estaros atentos a haberos suscritos a mi canal y haber dejado en la cajita de comentarios eso, vuestro nombre de invocador, vuestro servidor y un comentario en sí. Bueno, ya no digo más nada, nos vemos en el siguiente vídeo, dadme un like, suscribíos, seguidme en el Facebook y en el Twitter y todas esas cositas que os digo yo por ahí. Muchísimas gracias a todos por seguirme día tras día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!